¿De Casi Ángeles, por ejemplo, con la China Suárez te llevas o con quién te frecuentas más? No, soy muy amiga de Gastón Dalmau y que lo amo y le mando un beso también que me pone muy feliz que esté acá en Argentina instalado laburando a pleno. Con Lali obviamente nos hablamos de vez en cuando y también le mando a lo mejor que está ahora con disciplina. Soy muy amiga de un montón, pero con Euge, ponele, no tengo el día a día y no tengo la cotidianeidad. Sí estamos como compartimos ahí el grupo de WhatsApp, de Casi Ángeles y todo, que de vez en cuando nos mandamos mensajes cuando estamos con proyectos ahí en puerta. Pero ahí en la cotidiana es más con Gastón. Claro, los que con ella vos no compartiste. Bueno, con Abuso obviamente. Porque en verdad vos entraste a reemplazar, vendría a ser su personaje, que no compartieron tanto con la china. No, no, sí, con Euge compartí los... O sea, yo estuve tres años en Casi Ángeles haciendo la novela y estábamos todos los días. Yo pensé que habías entrado después, claro, ella se fue y quedaste vos, pero entonces compartieron bastante. No, no, una vez que termina, claro, una vez que termina Casi Ángeles, se sigue dos años más con la banda y ahí yo entro a reemplazarla, Euge. Claro, perfecto. ¿Y el grupo cómo se llama? Dali, Dali. Ay, perdón, re fan mi pregunta. Ansiosos. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el grupo ese de WhatsApp? ¿Tiene un nombre en particular? Eh, casi...